¿Qué es la iniciativa del Congreso Nacional Indígena? Es una iniciativa del Congreso Nacional Indígena que lanza conjuntamente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para obtener las firmas necesarias para el registro de la compañera Marichuy como candidata a la presidencia. Y en este proceso, o tomar este proceso, como un medio para rearticular, articular y volver nuevamente a hacer una propuesta política frente a la población mexicana o a la sociedad mexicana. ¿Qué es la iniciativa del Congreso Nacional Indígena? Que es muy injusta con la mayor parte de la sociedad. Entonces pone sobre la mesa efectivamente principios morales, desde nuestra perspectiva son correctos, son adecuados. Va a replantear o va a plantear la necesidad o no de aceptar las reglas de la cuestión electoral. Va a haber un debate también con otros sectores de la izquierda. Y bueno, finalmente si no existieran esos debates, también la misma izquierda no podría avanzar en su propio desarrollo. Porque no podemos tenerle miedo a las diferencias, a lo mejor de opinión, de orientación política. Sino, al contrario, debemos estar abiertos a la discusión creativa, honesta, de las posibilidades y limitaciones de las propias alternativas que se plantea cada fuerza política. Y en ese sentido es sano y es bueno escuchar la propuesta, confrontarla con la realidad y con otras prácticas políticas. Se logró incorporar a nuevos sectores a esta discusión y eso es importante. Tal vez no como quisiéramos todos, incorporar a miles de millones a esta discusión, que sería lo ideal. Pero bueno, en este proceso pues sí se logra abrir cierta discusión en otros nuevos sectores, que no son necesariamente de la izquierda diversa y tradicional. Y eso cualitativamente es importante porque abona al desarrollo de la conciencia crítica de la población que los conoce, que los reconoce o que se encuentra o que se reencuentra con esa propuesta. Y finalmente abona a esa construcción de esta conciencia, abona a construir una fuerza social que tenga la capacidad de poder transformar de raíz o transformar por lo menos una realidad social injusta. Entonces yo creo que eso sí es más cualitativo que efectivamente el número de firmas y el número de gente marchando en la calle. Hubo cierta contradicción con algunos grupos más de tendencia anarquista que siempre se han considerado fuera de la estrategia electoral. Y bueno, algunos que eran simpatizantes del EZLN pues dejaron de simpatizar porque esta decisión colocaba al CNI y al EZLN dentro del marco de la legalidad electoral de un sistema muy cuestionado. Pero desde fuera pensamos que sirvió para nuevamente posicionar sus propuestas y su visión y su propuesta política a la sociedad mexicana. Por lo menos en la universidad y en la Ciudad de México es que hubo una ausencia de trabajo de los colectivos que se han reivindicado zapatistas. Disminuyó su activismo, sus actividades de información, de sensibilización respecto al zapatismo, sus propuestas, pues no fue suficiente para remontar todo el tiempo que habían dejado de hacer actividades. Entonces eso desde nuestro punto de vista se va a reflejar en que hubo recolecta de firmas, en que hubo acercamiento de nuevas personas, pero tal vez no el que hubieran logrado si hubieran mantenido una actividad sistemática y permanente como lo venían haciendo o como lo hicieron en los primeros años. Gracias.